¡Suscríbete al canal! Perala, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Hacker TV. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un gusto que estés aquí con nosotros porque a mí me encanta el proyecto de iLab, sobre todo por el tema de que están impulsando a todos estos emprendedores de esta parte del país, de Veracruz y toda esta parte del Golfo, donde normalmente no hay gente, no hay nadie que esté apoyando la tecnología y que sabemos que hay talento en todas estas partes del país. Casi todo se está concentrando en Zapopan y en los clústeres que tiene ahí el estado de Jalisco. Pero bueno, el trabajo que están ustedes haciendo en iLab, pues la verdad está bastante interesante y qué bueno que exista este tipo de apoyo para todos los emprendedores de tecnología. Exactamente, Paul. Tenemos clústeres de tecnología ya muy instalados, como lo dices, Guadalajara, es simplemente también la Ciudad de México, el ecosistema de emprendedores muy fuerte. Y Veracruz tiene otras fortalezas, la agroindustria, la energía, el turismo, pero la tecnología no. Y tenemos aproximadamente a 13 mil estudiantes que se gradúan cada año de las universidades, la Universidad Veracruzana, la Red de Tecnológicos, que es muy importante. Y ellos se quedan con muchos proyectos que desarrollan, con conocimiento, con grandes estudios que hacen. O sea, tenemos aproximadamente, son 6 mil estudiantes que se gradúan de carreras relacionadas con TICS. Claro. ¿Qué hacen todos esos estudiantes cuando terminan? No encuentran un trabajo en la ciudad de Veracruz o en todo el estado para poder desarrollar ese conocimiento. Y aquí hay chavos emprendedores muy buenos que traen trabajos bastante interesantes, bastante que pueden apoyar e impulsar muchas industrias del país y que por esta falta de apoyo muchas veces terminan yendo a Estados Unidos a buscar opciones en Silicon Valley y cuando son realmente exitosos, pues se quedan allá, ¿no? Y perdemos todo ese capital humano que es bien interesante en el tema de la tecnología. Y bueno, hoy nos vienes a comentar del Global Startup, que es este, pues, como serie de talleres que van a ser en talleres, me comentabas, como tipo de verano, para que todos estos emprendedores que de pronto tienen las ganas de hacer algo, de llevar sus proyectos a iLab y que, pues, si son aprobados o si pasan estos cursos, pues puedan tener la opción a Capital Semilla, que es algo que la mayoría de los jóvenes que se dedican a esta onda de la tecnología, pues siempre están buscando, ¿no? Sí, mira, de hecho, este es el segundo año consecutivo que con el MIT, el Tecnológico de Massachusetts, a través de la Iniciativa Internacional de Ciencia y Tecnología, desarrollamos un taller de verano, tal cual es para terminar las clases, ahora, bueno, sigamos trabajando en verano, y son siete semanas en que tienen clases de tecnología, negocios, aprenden cómo a desarrollar un proyecto, el modelo de negocios, el pitch, el marketing, el funcionamiento del producto, aplicaciones para aprender cómo hacer aplicaciones con Django, con Google Apps, por ejemplo, que se utiliza, y con este sistema que ya el MIT tiene muy bien desarrollado, que él promueve en varios países emergentes, están desarrollando este tipo de proyectos. Claro, y fíjate que es bien interesante, ahorita que comentabas este tema de los modelos de negocio, porque es uno de los grandes temas, ¿no? Normalmente los jóvenes que se dedican al sector de la tecnología no saben cómo hacer negocio, no saben cómo crear esta relación entre lo que es la tecnología, los negocios, y que muchas veces lleva a que los estudiantes o los creadores de proyectos no puedan impulsar este tipo de negocio, porque no saben de negocios. Y parte de esto que ustedes hacen en iLab, que es, a ver, aparte de que te vamos a capacitar, vamos a echar a andar tu proyecto y te voy a enseñar a cómo hacer negocios. Exactamente, y muchas veces perderle el miedo, ¿no? Les damos las herramientas para ver qué tienes tu empresa, porque los chavos tienen conocimiento, se capacitaron, ya les dimos las herramientas de emprendimiento y ahora sale al mercado, ¿no? ¿Cómo salgo al mercado? Entonces les vamos dando el paso a paso de cómo presentar un modelo de negocio, de cómo presentarte con un inversionista, de qué decir, cómo tienes que pararte, ¿no? Cosas a veces muy básicas, pero que va de una formación profesional y la verdad también personal. Claro. Entonces Global Startup Labs vienen dos chicos muy capacitados del MIT. Uno está terminando su MBA y otro joven que se llama Rabina Sokan es indio y está terminando la maestría en ciencias computacionales y administración, pero ellos ya están diseñando empresas de este chico indio ha trabajado para la empresa Tata Industries, que es una empresa importante. La más grande de la India, claro. Tienen un montón de sectores. Exactamente. De la automotriz, de energía, tecnología. Y de hecho están fuertes en México, están llegando muy fuertes esta compañía Tata a México. Exactamente. Entonces él ha trabajado en la parte de la interfaz, del diseño de usuario, la experiencia del usuario. Entonces todo su conocimiento también lo van a poder trasladar a este equipo de jóvenes que se inscriban al proyecto. La convocatoria está abierta, termina ahora el 29 de mayo y el curso es del 22 de junio al 7 de agosto. Entonces las inscripciones están abiertas, pueden registrarse y mandar sus documentos en la página de nosotros, que es www.ilab.net y latinalabbueno.net. Claro. Y participa cualquier persona que esté interesada, no importa que sea de Veracruz o que sea de otro estado. De cualquier estado de la República, mientras tengan 18 a 30 años, cumplidos a la fecha del curso, hacen su registro en línea y ya nosotros junto con la gente de MIT haremos la selección, porque nada más está limitado a 40 participantes. Entonces lo que queremos es, bueno, tener a los mejores talentos de todo el país. ¿Se va a hacer algún tipo de prueba o algo a través de lo que ellos envíen sus papeles para poder elegir estos 40? Ellos tienen que presentar un ensayo de por qué quieren formar parte del programa de Global Startup Labs, mandar una ficha de solicitud, pero lo importante es un ensayo. Es un poquito al estilo americano de que ellos se presenten, que describan quién soy, por qué quiero ser parte de este proyecto, cuáles son las más aptitudes y con eso nosotros vamos a poder definir quiénes son los más capacitados. Claro, Perla, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy aquí en Hacker TV y pues bueno, ojalá sigan plataformas y trabajos como los que están haciendo ustedes en iLab, en Veracruz, pues que empiecen a surgir para todo el país para que haya oportunidad de que todos estos grandes emprendedores del sector de la tecnología puedan hacer crecer la economía de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Perla. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!